¡Eh! 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 ¡Levanta la cabeza! ¡Vamos! ¡Linero! ¡Linero! ¡Dale, Lairo! ¡Bien, Lairo! ¡Vamos! 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 ¡Bien, Pinchas! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Bien, Pinchas! ¡Bien, Pinchas! ¡Bien, Pinchas! ¡Bien, Pinchas! ¡Bravo! ¡Se estudió! Una nota que duele muchísimo. Duele muchísimo porque el grupo venía haciendo las cosas muy bien y yo creo que hoy las hizo bien también. Creo que hoy cualquiera de los tres resultados era posible. Jugaban para mí dos de los cuatro equipos mejores de la categoría. Y bueno, a veces hay que perder. Tocó perder hoy, lamentablemente, siempre fuimos a buscar. Creo que capaz hubiese sido más justo otro resultado, pero bueno. Ellos también por algo están arriba y bueno. Nosotros estamos haciendo las cosas bien y no estamos fuera de ninguna manera. Yo le dije a los chicos, no ganás diez partidos seguidos de casualidad. De casualidad ganás uno, dos. El equipo viene jugando bien, en todos lados propone, en todos lados va a buscar. Y estamos a cinco puntos como estábamos la semana pasada. Así que no estamos ni muertos ni mucho menos. El plantel está bien vivo. ¿Sentís que lo van a estudiantes? Tal vez lo pierde Atlanta por esas tensiones. Yo creo que la única desatención que tuvimos fue en el empate. Después una pelota parada del 2 a 1. En el empate sí, yo creo que hacemos el gol al minuto y no te pueden empatar a los dos minutos. Yo creo que fue la adrenalina, el festejo, el desordenarse, el volverse loco. Pero bueno, también son chicos, les pasa jugadores primeras y les va a pasar a ellos también. Yo creo que no fuimos superados ni fuimos superiores. Eso es lo que yo vi, ¿no? Después veré el partido completo más tranquilo. Yo creo que ni lo superamos ni nos superaron. No abandonamos la línea de tres, seguimos yendo a buscar. Metimos en el final tres puntas. Siempre propusimos y ellos también. Los dos arqueros tuvieron bastante, una actuación muy buena. Es así, uno tiene que ganar y el más amargado soy yo. Porque un empate te dejaba mejor parado, ¿no? De hecho lo íbamos ganando, pero bueno. Es así, no terminó, queda 7 fechas y este plantel hace las cosas bien. Así que yo no creo que de ninguna manera voy a permitir que se caigan. Completame la frase para terminar. ¿Este plantel tiene...? Este plantel tiene todo para ser campeón. Ahora sí, ahora vamos a salir campeones. Gracias.